No te quieres, wea. Conversaciones sobre señales, tendencias y futuro. Cada lunes y miércoles a las 11 horas. Con Bárbara Ferrer. Somos divoxradio.com Ya, ahora sí, me estaba adelantando, estaba viendo la promo distinta. Yo dije, uy, tan bueno mi wifi, ¿no? Así es acá en el canal nomás, así que no es tan bueno. Oye, ya lo ven en pantalla, ahí está nuestro conductor Simón Oliveros. ¿Pero por qué siempre te desmarcas? Hablas de nuestro, si somos un equipo, hombre. Lo que pasa es que uno está el otro. Es que como usted lo ven en el mucho gusto bailando ahí con Spiderman sensual y todo eso, entonces a uno de repente no. Oye, y también tenemos a Ariel Aravena, también van a ver en imágenes porque... Ahí está. Él es actual técnico de fútbol profesional, está en este momento creciendo, ya le voy a preguntar, pero a la vez es director de Neuro Sport Chile, que es justamente lo que hoy día vamos a enfocarnos, Simón, que tiene que ver con cómo el cerebro está influyendo ya en deportistas de elite, en aquellos que se dedican definitivamente a la actividad física y sobre todo en el fútbol. Ariel, bienvenido a Deportec, muchas gracias por aceptar nuestra invitación y hablar de todo esto y más. Hola Javián, hola Simón, gracias por la invitación. Realmente lo que dijiste es cierto, hoy día el cerebro tiene un papel fundamental en el deportista a nivel mundial, cada vez se sabe más y bueno, conversemos bastante acá de este tema que es súper entretenido y da para mucho. Exactamente, Ariel, queríamos comenzar la conversación para hablar de neurociencia al servicio del deporte. A ver, pongámoslo con Peri Manzana, ¿en qué lo podemos notar? Nosotros que somos consumidores del deporte o hinchas del deporte, ¿en qué yo puedo notar un trabajo de neurociencia aplicado al deporte, por ejemplo, en el fútbol profesional? ¿En qué detalle, en qué entrenamiento, etcétera? Mira, principalmente la neurociencia te aporta mucho lo que es la toma de decisión, te ayuda mucho a aportar tiempo de aprendizaje, te ayuda mucho a percibir mejor las opciones, tomar mejores decisiones y por ende tener un fútbol mucho más dinámico, mucho más rápido, un jugador mucho más capacitado para enfrentar distintas situaciones en el campo de juego. Eso es lo principal que manejo, por lo menos yo, en el tema de la neurociencia aplicada al fútbol, que es mi especialidad. Mira, y otra vez, uno cuando ve todas estas informaciones o más bien las conferencias de prensa de los futbolistas, de los técnicos, siempre como que dan el toque ahí, Ariel, de lo físico, de cómo se preparan físicamente o cómo se recuperan de una lesión, pero muy pocas veces uno toca el tema mental, como que, en mi postura, yo lo veo así, como un tema bien tabú, así como, no le toquen el tema mental, pero resulta que nos hemos encontrado con muchísimos deportistas con depresión, muchos deportistas acongojados, que sufren esta paranoia o bien que no aceptan el fracaso. Y es ahí también usted apunta, ¿no? Sí, mira, fíjate que es muy cierto lo que dices tú, no se presta mucha atención a la parte psicológica, pero date cuenta que cada vez que termina un partido y le preguntan a un jugador o al técnico qué pasó, por qué perdieron, qué sucedió durante el partido, siempre responden, creo que estuvimos un poco desconcentrados, creo que nos faltó esta norma. La respuesta siempre es psicológica, eso me llama la atención, pero el trabajo semanal en la programación que tienen los técnicos no está la parte psicológica o neurociencia implícita en el entrenamiento. Entonces, una falla muy grande que hay, si al final terminan dando excusas psicológicas para haber perdido, pero no se trabaja. Entonces, se contradice mucho. Pero es como el caseto, ¿no? Cuando uno le dice, se me va a caer el carnet, uno le dice, ah, el caseto, play y repite lo mismo, repite lo mismo. ¿Será eso o es bien que ellos creen, sinceramente, que la desconcentración es parte fundamental de sus errores, por ejemplo? Yo creo que creen realmente que es así, pero, como te digo, atribuyen a elementos psicológicos, pero no se trabaja. No se conoce el cerebro en sí para poder fortalecerlo y para poder potenciar a ese jugador que está ahí, que puede que sea un diamante en bruto, pero que realmente al final no ha logrado despegar. Y, como dices tú también, algunos no saben manejar el fracaso, no saben sobrellevarse, mejorar y levantarse de nuevo. Es un trabajo un poco más de psicología. Lo mío es más hacia la neurociencia. Es un hilo muy delgado entre neurociencia y psicología, porque al final la neurociencia es parte de la psicología. Pero es algo que también abordamos acá en Neurosport, lo abordo en mi club y se trabaja mucho, mucho con los jugadores. Oye, Ariel, tú hablabas de esa frontera tenue entre lo psicológico y la neurociencia. Pero, ¿qué pasa con la situación, por ejemplo, de cómo se trabaja en estos aspectos para que los jugadores tomen mejores decisiones? En el entrenamiento mismo, ¿tiene que ver con un tema de mezclar el trabajo físico con despertar ciertos sentidos? Este tema de las luces, por ejemplo, que también se ha hecho. ¿Va por esa línea? Cuéntanos un poco ahí en la práctica cómo se logra trabajar esta mejor toma de decisiones de parte de los jugadores, por ejemplo. Sí, va un poco con lo que dijiste tú, el tema de las percepciones visuales con luces LED, con lentes que te quitan la visión. También hay aparatos tecnológicos muy buenos para eso. Pero en realidad la neurociencia va tan a fondo que voy a tratar de resumirlo, porque para poder entenderlo en realidad es necesario tener un comprender de manera integral cómo funciona el cerebro. Ya de partida hay que entender que el cerebro, hoy se habla de un cerebro triuno, que es un cerebro dividido en reptiliano, límbico y el córtex frontal. Y entonces hay una parte que toma decisión, hay una parte que se encarga de la parte emocional, y el otro es la parte de lo instintivo. Aparte de eso, el cerebro, nosotros ocupamos el cerebro solamente un 2% al mismo tiempo. Si bien ocupamos todo el cerebro, pero al mismo tiempo solamente el 2%. Y de ese 2%, el 90% es inconsciente, y el otro 10% es consciente. Entonces, esa es la base que tiene que manejar todo entrenador y toda persona que quiere saber de neurociencia. De ahí para arriba viene ya el tema de la técnica y la táctica, porque la técnica debería estar ya instaurada en un automatismo, debería estar instaurada en un mecanizado, ya estar mecanizado con el jugador. Por ende, ya estaría ocupándose la parte inconsciente del cerebro para realizar la acción. O sea, yo no puedo estar pensando una acción técnica mientras estoy jugando. Yo tengo que estar pensando en la acción táctica. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué decisión? Y esta frase, Ariel, que a veces cuando hay jugadas que sobresalen de la, entre comillas, normalidad o son fuera de serie, dicen, no sé cómo lo hice. Ok, pero uno sabe que detrás de eso hay un trabajo que usted, desde tu expertise, se puede ir gatillando esos estados de inconsciencia que dices tú para que hayan acciones que se generen o ocurran de un lado de la cabeza que está desconectado a la acción misma del juego. No sé si me explico bien. Absolutamente, entiendo totalmente. Y sí, pero esos trabajos, o sea, por lo general, esas cosas que salen de manera instintiva o intuitiva, en algún momento se trabajó, en algún momento se entrenó. Es imposible que un jugador levante el balón, se lo pase por arriba de un rival, por poner un ejemplo simple. Si no trabajó nunca, esa acción técnica no la va a poder realizar. O sea, lo que hizo distinto fue qué decisión tomó en el momento. En el momento le salió algo brillante, se le ocurrió, salió del paso, inventó algo hermoso. A mí me encanta esa jugada, soy un admirador de Neymar, por ejemplo. Pero fue una acción táctica, una decisión táctica, pero la práctica técnica la tenía para poder realizar la acción táctica. Va de la mano. No se puede separar técnica de táctica. Es bidireccional, ya la técnica se apoya a la táctica y la táctica es la técnica. Y eso también es importante que los técnicos lo sepan, lo puedan manejar. Ariel, cuando uno vea al futbolista, en este caso al futbolista de Ligue, acá es bueno siempre llevarlo a los ejemplos. Cristiano Ronaldo, por ejemplo, ganador de todos los títulos que se pueda poner por delante con sus equipos en Inglaterra, en España, ahora en Italia, con su selección. Y él permanentemente tiene frases como me tengo que levantar, tengo que saber cómo enfrentar ahora otra adversidad que tiene que ver con mi físico. Entonces, ustedes también recopilan todas esas formas de pensar de los futbolistas a la hora de sobreponerse. Más bien, yo lo decía recién, a reinventarse en el éxito, que es una palabra que cada vez se está ocupando más. Pero yo no sé si es un rótulo para la galería o ciertamente ya varios están trabajando con eso, con decir, no, tú si ganaste tienes que ir por otro logro más. Pero ¿cómo va a ser este logro? De esta otra forma. ¿Se lo meten en la cabeza? ¿Lo enseñan ustedes eso? Se puede trabajar, sí, y se hace con los jugadores. Eso depende mucho de la motivación interna que tenga. Eso va de la mano con esa motivación, porque el jugador tiene una motivación grande, interna, digo bien, porque la externa dura poquito. El grito externo del público, del técnico, de un familiar, un amigo, ese apoyo dura el momento, pero la motivación interna es la que dura siempre. Esa es la que te refuerza y te lleva a límites muchos más o límites inesperados. Y aparte de eso, tiene que tener claros sus objetivos. Él tiene que saber a dónde va y tiene que saber que para llegar a ese objetivo hay un proceso que cumplir. Si yo no cumplo este proceso, el objetivo no se va a dar. Yo tengo que sentirme encantado con ese proceso. Yo tengo que sentirme enamorado del camino que me va a llevar al éxito. Si no logra enfocarse en el aquí, en el ahora y en el proceso, por mucho sueño que tenga, hermoso, de ser el mejor jugador del mundo, no lo va a lograr si hoy no hace lo que tiene que hacer y lo que corresponde. En cuanto a entrenamiento, cuidado personal, trabajo psicológico, entrenamiento técnico-táctico, kinesiología, prevención de lesiones, es algo integral. No se puede separar nada. No se puede porque esto, todo depende, todas las áreas dependen de otra. Nada va separado. Entonces, eso tiene que entender el jugador de fútbol y el que quiera ser jugador de fútbol también. Cierto, y vaya que importante, sobre todo también cuando existen las presiones externas, Ariel, porque hoy día ya estamos invadidos con este ecosistema digital, con esta globalización de redes sociales, y donde el jugador también está sumido a una realidad muy distinta a la de antaño, en el sentido de que las críticas por jugar un fin de semana, un domingo, va a ser más puntual, recién te enteraba de las críticas el día lunes en un diario, o bien en uno o dos programas un domingo en la noche. Hoy día te equivocas y a los dos o tres minutos estás a full ahí con el tema de las redes sociales, criticando, amortillando, amenazando. Bueno, ¿ustedes también tienen un trabajo ahí ya, es como un trabajo más psicológico, ya social, más que deportivo? Claro. Bueno, aquí en NeuroSport trabajamos con un psicólogo, se llama Maximiliano Arbayay, en la cadete de la Universidad de Chile, y él se encarga más de todas esas áreas. Es importante, es muy importante el saber llevar la presión. En el momento que un jugador decide ser fútbolista, tiene que entender que va a vivir bajo presión, que va a jugar bajo presión. La diferencia está en cómo manejo esa presión. Pero Ariel, Ariel, en ese mismo tema, ¿ustedes le dicen, o sea, o el futbolista de por sí lo asume de que va a tener presión? Yo creo que la mayoría lo asume, pero nosotros igual lo reforzamos y le decimos para que sepa, el camino no es fácil, para nada, el camino es muy complejo, es largo, es constante, y a veces cruel. Y entonces el tema está en cómo maneja la presión, porque la presión va a estar, la diferencia es el jugador que es capaz de manejar esa presión a su favor, de manejarlo bien, de transformarlo en adrenalina positiva, o el jugador que se va a presionar y se va a hundir porque no soporta esa presión grande que tiene. Hoy día las redes sociales, como decías tú, está todo mucho más globalizado, es todo mucho más rápido y tienen que vivirlo de esa forma. Lamentablemente hay un tema que justamente por el tema de que todo es más rápido, todo se quiere ahora ya, hay una inmediatez muy grande, sucede que vienen las frustraciones, porque todos quieren ser hoy Cristiano Ronaldo, todos quieren ser hoy Messi. No se dan cuenta que Messi y Cristiano Ronaldo para llegar donde están, tuvieron que vivir una cantidad de cosas, hacer muchos sacrificios, dejar de lado muchas cosas que los jóvenes están acostumbrados a tener, fiestas, amigos, pololeo, etc. Pero quieren tener el éxito que tienen los jugadores, que tiene Vidal, que tiene Alexis, pero no se dan cuenta del camino que tomaron esos jugadores para llegar ahí. y piensan que van a tener el auto y que van a tener la casa y la plata y la esposa y no va por ese camino. Todos quieren tenerlo ahora ya, pero hay un proceso que cumplir que no están dispuestos a respetarlo. Ariel, desde el punto de vista de quiénes fueron los primeros en utilizar la neurociencia, hoy en día hay algo que está todo club de list del fútbol, me imagino que lo tiene aplicado como parte de su entrenamiento, está leyendo un poco acá una información del año 2016, o sea, hace cinco años atrás, donde River implementaba, por ejemplo, en su pretemporada el uso de la neurociencia como parte base del entrenamiento invisible, etc. Y a la luz del resultado parece que algo le sirvió, porque va con la fecha. Se habla mucho también del aporte de Mourinho en términos de neurociencia como uno de los primeros también, Guardiola, como que no, todos los clubes de la elite mundial lo están aplicando. Y en ese sentido, si podemos hacer un poco de historia con respecto a esto, ¿quiénes fueron los precursores? ¿Quiénes fueron los que comenzaron con esto? A ver, la neurociencia es una rama joven. La psicología deportiva partió en los años 50 por la primera reunión que hubo en Europa. La neurociencia vino después porque se empezó a estudiar cómo trabaja el cerebro en cada función, motriz, memoria, todo lo que sean las percepciones. Se empezó a estudiar más a fondo hace poco. En Europa ya lleva tiempo. En Europa, en el primer mundo, en el fútbol más avanzado lleva bastante tiempo. En Chile estamos muy atrasados. En Chile hay algunos clubes que lo están trabajando de manera aislada, como decías tú también en River, el primero que empezó a trabajarlo se llamaba Stanislav Barak, él es el que trabajó en River. Incluso, para que te des cuenta, los mismos jugadores en un momento le dijeron a Stanislav, ¿sabes qué? Nosotros creemos que no necesitamos esto. Y así la cultura estaba muy, muy atrasada. Incluso en Argentina, River, que en ese tiempo fue campeón y ascendió. Ahora River tiene un especialista en neurociencia que está día a día con los jugadores, que trabaja, es parte del staff de Gallardo. Y acá en Chile hay algunos clubes que lo están implementando, pero todavía de manera experimental, todavía de manera muy aislada. No es un trabajo que está mancomunado con el cuerpo técnico, que no es algo que está involucrado 100% en un programa de trabajo a fondo con los jugadores y con el equipo. Yo creo que para allá vamos. Es mi apuesta, es lo que quiero yo presentar también como futuro para el fútbol chileno. Empezar a reforzar un poco más desde la mente hacia los pies, porque aquí se trabaja primero los pies y después el cerebro. Ariel, y a propósito de eso, en tu experiencia, ¿encuentras que el futbolista chileno es más introvertido, que cuesta más que explayarse o dar a conocer sus problemas, que todos los pueden interpretar como un problema psicológico? ¿O crees que hay un trabajo ahí en neurociencia que se tiene que hacer en profundidad? Hay un trabajo que hay que hacer, grande, muy grande. La personalidad chilena es distinta, hablemoslo así, de la arquitectura, una agresividad mucho mayor, pero en realidad... Eso es concreto, o sea, eso no es que sea un invento ni nada, eso es verdad, o sea, las personalidades acá se demuestran sí o sí. Así es, ahora también hay una forma de... Por eso es importante la neurociencia, porque ella nos permite conocer mejor al jugador y cómo enseñarle, y cómo encaminarlo, cómo poder ayudar mejor a su forma de aprender. El jugador chileno, si es un poco más, un poco atencional, interno, ya, tenemos que trabajarlo de esa forma, tenemos que potenciar de esa manera que el jugador aprende, que el jugador sea capaz de concentrarse, porque el jugador interno se concentra mejor, puede visualizar mejor, es capaz de enfocar el trabajo hacia la tarea. En cambio, el que es más extrovertido, tiene un foco atencional más abierto, o sea, es... ¿Cuál es un foco atencional abierto, generalizado? Donde tengo que estar atento a muchos efectos, en muchos estímulos visuales, a un instrumento activo, tacto y todo. Pero el jugador que es capaz de enfocarse hacia adentro, y eso, potenciarlo, y de ir sacarlo hacia la necesidad del juego, es un jugador también que puede llegar muy lento, puede lograr muchas cosas, pero hay que saber conducirlo. Saber conducirlo y que eso permita sacarle el mejor rendimiento posible, que es lo que muchos técnicos han dicho, por ejemplo, y que han ejemplificado con el caso, por ejemplo, de Matías Fernández, que el bicho decía que necesitaba ser apapachado, hacerle cariño, y es donde mayor rendimiento sacó, así como otros que, en el caso, por ejemplo, de Garimedel, que los técnicos dicen que él responde a un reto, a una putida, ¿cierto? Él responde bien. Es algo que la neurociencia lo puede identificar de buena manera. Vamos a una pausa musical, volvemos de inmediato con Ariel Aravena para seguir hablando de esto, que es tremendamente interesante desde el punto de vista de cómo en la elite del fútbol se puede lograr rendimientos superlativos con el solo hecho de conocer bien el cerebro. Digo el solo hecho, pero es claramente una titánica tarea. Vamos a la pausa y volvemos. ¿Quieres ser un protagonista? Escríbenos a invitados arroba divox radio punto com.